Hola, hola A ver, ¿quién me acompaña? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Déjame apagar el volumen Hola, Nadia Hola, hola Buenas noches, El Diván Buenas noches Hello, hello Yuju, yuju Tila Luna Hola, Twins Mom Hola, hola Ay, como que me veo muy oscura, ¿no? Como que me veo muy oscura Déjenme pongo los lentes Hola, Jessy Hola, Estela Mystic Liliana Hola, buenas noches Jason Hola, Norma ¿Cómo están? Buenas noches, Valdés ¿Cómo están? Buenas noches Espérenme tantito Déjenme pongo Ay, no Me tendría que subir Espérenme, espérenme Dice Hola, Blanca Hola, Nicole Hola, Betty Hola, dice Sí se mira oscurito Sí se ve oscuro Dice Hola, hola Gordis Ya llegué a Chicago Hoy apenas Ahorita Viene Viene A ver Vine a ver a mi hijo Graduación mañana Ay, qué padre Amanda Qué padre Qué padre Qué dicha, mi amor No se ponga triste Vero Vero Hernández Dice Fui la primera Pero no me Dejó escribir Oh my gosh Vero, gracias Por estar aquí Gracias, gracias Hola, Patricia Aquí en Comerciales Buenas noches Dice Courage Walk by Faith Hello Hello Thank you for being here Courage Dice Ayde Hola, Gordis Buenas noches Hola, Ayde Regreso Mi Gordis Bella Voy a darme un baño Vaya Lávese la cotorra El diván Dice Se hizo un facial Se ve muy Tersa Y rosadita No, mi amor Yo faciales No No Casi nunca me hago nada Dice Katia Hola Hola, María Hola, Celia Jason Dice Soy gris Ah Está Hasta tengo Mi esposo Suscrito Ok, gracias Gris Gracias por estar aquí Mi amor Si se me olvida Le voy a seguir diciendo Jason, ¿verdad? Porque pues se me olvida Dice las cosas Hola Ani Blogs Hola, mi Gordis Vega Buenas noches Buenas noches Mi amor Gracias por estar aquí Dice Estela ¿Qué hay de nuevo? Ah Una comprita Que les voy a preguntar Ahorita A ver que si alguien La ha hecho ya Pero estoy súper feliz Gracias Amanda Sí, gracias a Dios Amanda Eso es un logro Muy, muy bonito Hola, Gordis Buenas noches Dice Carolina Hola Hola Carry on Wilson Carry on Wilson Good night Everyone Carry on Are you leaving us, babe? Dice Dola Hola Hola Dola Ok, mis gorditas Yo les traigo Una comprita ¿Qué hice No, just saying Hi Ok, ok Thank you Carry on I'm going to do I'm going to show you A really quick deal On The Spin 25 Get 7 On the health and wellness Ok I don't know If Michelle's Going to join us Tonight I know I know She's super tired Super busy Carmelita Cardoso Hola Buenas noches Ok, mis gorditas Yo no pienso Estarme mucho Hoy es jueves Y me he desvelado Bastante Y la verdad Pues Ustedes saben Vivo Cansada Ay No me digas Que no me traje Todos los Productos ¿Qué pasó Aquí? Me faltan Productos Espérenme Sí Me faltan Productos Baje la madre Bueno Parece que no Parece que no Ah No Sí me faltan Espérenme 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 Los dejé En el carro Los dejé En el carro Por eso Se me hacía Una compra Súper chiquita Pero aquí Está ya Aquí estoy Yo Vuelve Ame la minuta Ok 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 Dice las cosas Ramis Joe Hola Joe Goody Hello Janice Hola Janice Como estas Hola Melinda Hello XO Hola Hola Ok Mis gorditas Aquí les va My English speaking Friends If you need The deal In English Please let me know At the end Of the Spanish Ok 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 mis gorditas Yo fui a realizar Esta madre Que está aquí Más aparte Metí un perk De gasta 20 Y me dan 6 No Gasta 25 Y me dan 7 Y metí Y tenía un perk Digital De gasta 20 Y me daban 5 Ok Entonces yo Yo en total Esperaba 19 dólares De regreso Ok Vamos a ver Espero Tener El recibo Y no lo tengo Y no lo tengo Che madre ¿Dónde está mi bolsa? Oh my gosh Ahí vengo No se me vayan Que la madre No, 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 no Esto fue un fracaso Oh my lord ahí vengo a ver si ahora sí este me estoy sosiega oh my gosh a ver si ahora sí me estoy sosiega hello michelle i'm losing my stuff hello hello michelle i was just talking about you i was i was just talking about you i said maybe my friend michelle will join us but maybe not she's too busy she's too busy hola eddie hola sonia aquí and the chismos i hope it was it was all good it was all good i said she might not join us because i know she's tired and busy ok mis gorditas entonces aquí está la promoción que fui a realizar ok y estos son en productos selectos de de salud y de bienestar ok cómo vamos a saber qué productos califican déjenme les digo por ejemplo vamos a buscar en el circular vamos a entrar aquí al circular y vamos a ponerle filtro y yo le voy a poner algo que yo piense que tiene que ver con las con con la salud y el bienestar vamos a ponerle vitaminas vamos a ponerle medicinas ok vamos a pensar le apply o aplicar y nos sale este chunche que está aquí ok pero también nos sale este y nos sale estos o sea nos salen varias cositas verdad ok entonces de allí entre michelle y yo estuvimos buscando que cosas aplican para esas cosas entonces yo le voy a pensar aquí shop now ok michelle i will tell you if she said anything else but most likely i forgot already but i know for sure it was yes ok entonces mis gorditas lo que a mí me interesa es gastar lo menos que yo pueda gastar en esos productos ok lo menos que yo pueda gastar en esos productos entonces si nos metemos ahí a las vitaminas pues hay muchas cositas verdad vamos a meternos a esta que está aquí dice que hay una promoción compra una y el otra mitad de precio vamos a pensarle allí y nada más les estoy dando un ejemplo de cómo con cómo buscar que las cosas califican o no califican ok en las vitaminas ahí está esa vitamina aquí abajito nos dice la promoción entonces si en lo que tú buscas está la promoción quiere decir que si califica para la promoción michelle i heard many times already dice hola gordita la benedict también califica y hay cupones y mi amor todas esas cositas nada más les quiero enseñar cómo buscar a las cosas que ustedes les pueda interesar ok entonces a mí lo que me interesaba la verdad no era a cosas que yo necesitara porque la verdad necesitar necesitar no necesito pero algo cosas que me que no me sacaran tanto dinero de la bolsa ok miren estos productos del gol van diabéticos están a 7 79 en línea a creo que en la tienda también están iguales de precio pero fíjense tienen dos cupon citos de 2 dólares y de 1 50 y califican para ese a esa promoción ese cupón ok entonces por con las cosas que yo agarré eso es lo que estuvimos haciendo michelle y yo estuvimos metiendo los productos buscando los productos de esta forma y buscando a ver si tenían esta promoción ok entonces para este producto fue uno de los productos que yo metí a a mi cuenta a mi a mi a mi compra yo le hice igualación de precio porque la tienda estaban a 9 99 y en línea están a 8 89 y también tienen un cupón de la tienda un ibc store coupon aquí está y también está en el librito creo que estaba en la página 31 ok más aparte califica para la promoción ok entonces me están quitando 2 dólares de la tienda más un cupón de papel de 3 dólares ok gracias a las 79 personas que están aquí yo les agradezco un chingo su tiempo que se toman para estar aquí conmigo y también les pido por favor que me den sus sus like que citos ok entonces yo metí ese producto mis gorditas aquí está el baio 8 este que está individual y es de 10 onzas ok como les digo en la tienda está a 10 99 y en línea está 8 89 2 dólares cupón de la tienda y 3 dólares cupón de papel creo que salió el 7 de septiembre y se vence el sábado el cupón de este ok también mis gorditas metí 2 glucernas estos en la tienda y en línea están a 6 79 6 79 6 79 estos 2 ahí están tienen un cupón de papel de 3 dólares cupón de papel de 3 dólares ok ahí están esos 2 y como como nos vamos a fijar lo que podemos hacer mis gorditas como nos vamos a fijar pues simplemente este vayan a su a su aplicación y escanear vamos a escanear vamos a ver si levanta esta esta madre espérenme ay me encanta que me haga caso ahí está aquí está dice que el precio depende de la tienda pero aquí está que si califica ese producto ok entonces agarre dos de esos y agarre este este no tiene nada que ver con la promoción escúchame share 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 thank you thank you michelle chicas este no tiene nada que ver con la promoción porque metí este porque yo quería meter algo que tuviera un cupón de alto valor este tiene yo tenía uno de 8 dólares algo que tuviera un cupón de 8 dólares o de alto valor para que me ayudara con el monto de los perks ok ese está a 7.79 con el cupón de papel manufacturero una un que salió que tenemos ya mucho usándolos de la máquina catalina 8 dólares también metí mis gorditas les estoy diciendo ese ole no tiene nada que ver con el 7 en 25 el 7 en 25 a esa promoción ok también metí dos de estos también metí dos de estos aquí están dos de estos y esos tienen un cupón de 4 dólares a de 4 dólares de papel un cupón de 4 dólares hola cositas hello daniel un cupón de papel de 4 dólares esos están a 9.99 en la tienda y en línea también ok 9.99 bueno mis gorditas allí con todo lo que agarré llegué a los con todo lo con todo lo que agarré llegué a ya ni sé ni sé dónde ya ni tengo mis apuntes allá están en el carro y no me voy a levantar otra vez vamos a hacer la suma y también metí un chocolate de un dólar porque iba a meter porque metí un register award de 6 dólares y ahorita van a ver la matemática un dólar para el chocolate que ya me lo chingué 8.89 para el para el ole 12.58 para el glucerna las dos cajitas de glucerna 9.79 para el ole y 19.98 para los esplenda ok y los esplenda también califican mis gorditas estos también califican casi todo lo que tenga que ver con las cosas de diabetes califica ok vitaminas cosas de diabetes cosas del cuidado de los ojos de los oídos muchas 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 cosas califican ok ya les enseñé cómo pueden verificar ustedes ok allí yo llevo 72 dólares con 22 centavos que fue lo que yo hice yo metí yo metí mis gorditas aquí están el chocolate el precio modificado de el bio true de los ojos aquí están las dos glucernas aquí está lo ley y aquí están los dos esplendas yo metí un porcentaje un registro y una catalina como le quieran decir de 20 dólares un cupón perdón de 20% un cupón de 20% en cosas de precio regular de que yo vaya a gastar 10 dólares o más ok miren aquí le quito 2 dólares al al bio true le quito 2.52 a las glucerna le quito 1.96 al ole le quito 4 dólares al splenda ok en total me quito 8 dólares con 48 centavos este mis gorditas no es el 20% déjenme retracto este que está aquí no es el 20% en el de los ojos en la página 31 del librito hay un hay un cupón de la tienda de 2 dólares chicas es más les quita más este cupón que el 20% estamos usando dos cupones de la tienda si el 20% y este si se puede primero si vas a hacer lo que yo hice primero tienen que escanear este producto este este cupón espero me estén escuchando si van a hacerla igual que yo y van a meter este producto y quieren meter un 20% necesitan escanear este libro primero si no escanean el libro primero y hacen igualación de precio si usan el si usan el 20% en este producto solamente les quita un dólar con 78 centavos si usamos este 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 chunche este código nos quita dos dólares escanean este primero y luego les dan el 20% ok hola maricosinas hola denia cristi hola hola brenda hola verónica hola miriam gracias por estar aquí hola maría gracias por estar aquí mis gorditas yo metí 20% aquí pero también usé el librito aquí si ven este no dice 20% este dice store ibs es el cupón ok entonces también metí el oleil de 8 dólares metí un register reward de 6 dólares manufacturero que me que me dieron en la compra del OGX el shampoo del OGX el que hice creo que fue el domingo no me acuerdo o el lunes metí dos cupones de papel para el glucerna un cupón de papel para los de los ojos y dos cupones de papel para el esplenda me bajó mi compra a 10 dólares con 76 centavos nada de esto tenía taxes si se fijan aquí nada de eso tiene impuestos yo metí 10 dólares en puntos de mi bolsa pagué 76 centavos 76 centavos espero me estén escuchando 76 centavos esta no está no era una compra difícil no es una compra difícil ok 76 centavos de mi bolsa que me estuvieron regresando me regresaron 19 dólares porque 19 fueron 7 dólares en la promoción de gasta 25 y te damos 6 en las cosas de salud y bienestar aquí está 7 dólares otros 7 dólares de un perk de papel son 14 dólares más los 5 dólares de un perk digital ok se hacen los 19 dólares espero que esta semana o pronto nos porque estos casi siempre y vota nos da reembolso entonces dije voy a agarrarlos esperando a ver si nos dan y si no pues ni modo dice hola linda noche y bendiciones ramis si cantaste ayer hola cristi lugo hola pasan juntos el 20 y un perk de gasta oh my gosh yo metí cupón de ivc de librito el 20% y y los perks todos esos son store coupons it's like magic yes it is gracias mi ramis dice betty una pregunta mi señora gordy si tengo ese cupón de 25 en el app y quiero comprar vitaminas nature's bounty y tengo cupón del papel de 250 claro que sí mi amor porque el cupón de papel de 250 es cupón manufacturero claro que sí gracias tila hola tila hola diana dice cuando compras dos o más productos para el dolor hasta si diana pero mi amor el único que califica para esta promoción de siete porque yo estuve buscando a mí me interesaban los aliv porque los aliv tienen un cupón de seis dólares en dos y cuando yo busqué los productos de aliv no entra a esta compra y lo que a mí me interesa es juntar puntos entonces pero sí si están dando el cinco dólares register reward para los productos del dolor ¿verdad? como el voltaren ah yo tenía el yo tenía el la promoción a ver si la tengo aquí a ver si la tengo ay que no se me huele ese ese es muy importante aquí está miren aquí está la promoción esta que dice ¿quién fue la que dijo? Diana la promoción que está diciendo Diana es esta recibimos cinco dólares cuando compramos dos dos artículos o más participantes y así se ve y así se ve también el cupón de seis of en dos pero como les digo mis gorditas cuando yo metí el producto de aliv para ver si calificaba esa compra porque son los de aliv ah ah cabrón no tengo aquí el no se ve el cupón de seis dólares en esta cuenta oh my lord miren no se ve yo tengo un cupón de seis en dos y en esta compra no sé no 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 lo tengo pero aquí no sale la promoción entonces yo no agarré esa 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 promoción cositas eres de chihuahua dice saludos yo hola verónica cantú lee me dice estela yo miré compró los always si los always también están calificando los always es parte de esta compra chica Michelle are you doing a live tomorrow they're I think they're interested in the always I think they're interested in the always babe los always también entran claro que sí a unos no todos unos gordis la mejor hispana en cuponear en gualdis ay mi cositas gracias mi amor gracias gracias a quien me dijo una pregunta alguien me dijo que la leera en mi tienda no pasan hello hope for english version yes don give me just a second babe somebody asked me a question and I don't know who it was estela gordis esos color verdes opti aplicara solo buscándolos mi amor los opti clear creo que se llaman opti free creo que sí creo que sí los estos solamente picándole ahí al chunche sí sí califican ahí están así los busco yo mi amor miren yo nada más busco el producto hay cupón de la tienda creo que hay cupón también de papel y se aplica para la promoción sí mis amores aprendan a usar la aplicación mis amores mi familia mi familia vive en chihuahua soy veracruzana una larga historia sí y los poise la hora nada más métalos mi amor métalos a su aplicación mi amor gordis estoy en houston cositas que hace en houston que hace en houston de nada de nada estela ok mire vamos a buscar los always michelle ya los buscó y creo que son los always discreet y tienen un cupón de cinco en dos entonces esos salen súper bien miren vamos a ver los que yo estaba comprando la semana pasada de gasta gasta 30 y nos dan 10 todavía está en la promoción de gasta 30 y nos dan 10 estos baratitos que están aquí todavía está esa promoción ahí está pero esos no entran a la promoción del bienestar y de salud ok esos no entran estos que están aquí de 21 49 entran a esa promoción hay dos cupones de cinco vamos a hacerle clip y el cupón de tres dólares ivc ahí está miren pero están a 21 49 ok pero entran a esa promoción hi neighbor dice estela gordis otra larga historia oh my lord y los boys se califican laura ya los metió mi amor a la aplicación a la aplicación poise vamos a ver chicas ustedes también tienen que hacer poquito trabajo ahí por favor las poise estas creo que si califican porque son para para cuando no se nos sale la pipí ahí está 25 dólares 4 ofendos y tiene cupones ok si nos ponemos a buscar en los poises más baratitos casi les puedo asegurar ay cabrón casi les puedo asegurar que no califican vamos a ver los poise los de 2x12 aquí están a lo mejor si califican mírenlos ahí están gordita mire gordis mire mi fotografía le mandé mensaje gracias soña hola hola gracias por estar aquí una pregunta alguien que me ayude cuántos días tiene uno para utilizar las tarjetas de regalo divota de que yo sepa no tienen vencimiento alma que casualidad que nos encontramos hoy en este día si vieras anoche soñé de ti que me acariciabas y me despertabas con tus amores qué casualidad encontrarnos otra vez hace mucho tiempo que no te miro como has estado ay mi ramis ya te extrañaba ay 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 dice hola esta promoción se puede pagar con puntos o no es de gasta 25 mi amor si se puede yo lo acabo de hacer dónde está el recibo aquí dice elvira caballero hola buenas noches bendiciones mire yo pagué con puntos ahí están 10 dólares en puntos 75 centavos de mi bolsa pero yo llegué al monto del perk más alto del booster más alto el más alto que yo tenía era 7 de 25 aquí con todos estos son 14 14 20 28 29 30 31 dólares en cupones entonces yo aquí con este dinero esto es dinero mis gorditas con este dinero yo cubrí el monto de 25 dólares ya cuando nosotros haga alcanzamos este monto este lo demás lo podemos pagar con puntos pero yo hice un paying store yo lo pagué en con paying store ay qué talento no tenía no lo tenía escondido jajajaja momo shark jajaja hola hola geomara hola hola como estás hola Ruth dejando mi like tila luna good night everyone thank you gordies and michelle for everything you do don't forget to hit like thank okay my english speaking friends are you ready for the english or are you good with the receipt are you ready for the english or do i can i continue or are you good with the receipt gloria de todo gloria de todo hola bendiciones i'm here erica good good thank you wellness yes 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 okay my english speaking friends let give me a time stamp of 34 minutes let's do 35 minutes 30 god bless i've already been on here 35 minutes good night sweet dreams tila gordy solo si tiene paying store se puede usar puntos si o no solamente si lo haces paying store te va a dar los puntos del perk y del perk de papel y el perk de digital okay alguien me dijo que so 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 ya no tengo nada de ti mi amor so ya no tengo nada de ti así ya 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 thank you hello john johnson english starts at 35 thank you thank you ah soña dígame cuál cuál es el que quiere que les presente el que le dio y vota de ciento cuatro ciento cuatro de rebolsos a mí también me lo mandó english speaking friends here we go babe so I of course I know that you know how to read the screen and everything like that I went to go do the deal I I say I that's a big lie we Michelle and I we went to go check out what we were going to do with the deal of spend 25 and get seven back on the wellness and help the health and wellness this one here the health and wellness coupon that started today if you look it's it's from September 1st to October 31st to Halloween okay September 1st to October 31st so we got plenty of time don't freak out we have plenty of time to use that coupon so this is what I did my friends I grabbed I don't know if you saw how I looked to see if there was qualifying products anything I can tell you almost anything that has to do with diabetes vitamins health for your eyes health for your ears health for your feet anything because even compete the 12 unit one compete the 12 count of the compete qualifies so what did I do we went to the the actual promotion we went to the actual promotion and we hit filters on the filters we clicked on vitamins and supplements and medicines and treatments okay because those have to do with health and wellness we hit apply and it gives us the promotions right so we know that these have to do with wellness wellness right all of this stuff right here so what Michelle and I started doing is we started just basically just putting things in our cart and if it gave us the the if if it gave us that that promotion or it showed us that it qualified for that coupon then we were good to go that bio true that I got I price match because in store it's $9.99 I got it for $8.89 there is a store IVC coupon for $2 off and it qualifies for that promotion plus I used a $3 paper coupon okay there's a $3 paper coupon if you don't know where to find the coupons please consult Mr. Tom coupon tom.com okay so there that is I grabbed that I also grabbed two of the splendas two of the splendas those are $9.99 $9.99 in the store and online so what did I do I scanned it the promotion popped up so I knew I was good to go okay I also put in the glucerna the glucernas are what did I do with my receipt are you kidding me what did I do in my receipt the glucernas are $6.29 a piece that is not my receipt what how did I do with my receipt guys I just had the receipt oh my lord are you kidding me okay Mr. Tom oops okay so there is a paper coupon for these what the heck did I do with my receipt Michelle's gone right y'all tell me Michelle's gone because she's gonna get on to me here in a little bit because she knows I'm a hot miss I am a hot hot miss I'm serious guys I can't find my receipt I just had it oh my gosh I don't know what I did with my damn receipt who knows who knows I hope I remember what it was that's not it here it is here it is okay take your time thank you Gloria okay so I grabbed two of the glucernas at $6.29 a piece that's regular price this is regular price and the Splenda is regular price why does that matter because when we put in a 20% coupon it attaches to every item that's 20% okay when we buy $10 or more it attaches to all the items so along with that I grabbed the ol guys the ol has nothing to do with the health and wellness coupon nothing nothing to do with that why did I grab it because I had an $8 high value coupon that would attach to this and I needed that to lower my to raise my coupon amount okay so that I can then pay with points at the end okay so this one is $9.79 $8 paper coupon what is it that I did she has one job get your stuff together okay here we go $15.58 oh hell that's not even it that's my Nivea that's my Nivea here we go okay so I did put in a what you call it because I needed that $1 for my total okay so you'll see in a minute $1 for the chocolate $8.89 for the bio true I put in a $2 IBC coupon a $2 IBC coupon that you will find in this booklet or it's it is on page 31 no page 30 it is on page 30 it's this one right here it's that one right there guys when you're going to use an IBC coupon and a 20% off if you're going to use the IBC you need them to scan the IBC first why because if you do not then the 20% is going to attach to this and the IBC will not so scan the IBC because it is a higher value the IBC takes off two dollars and the and the 20% was only taking off a dollar 78 okay so scan the IBC coupon first we cannot depend on the digital on that because once they scan the 20% that's going to apply to everything that's regular price so do the IBC coupon first then hand them your 20% okay there's that so here's the bio true with the IBC 1258 for the two glucernas with the 20% it says it right there there's the 979 with the 20% that's the ole 1998 for the splenda with the 20% 848 came off with the 20% coupon plus the two dollars IBC so ten dollars and 48 cents came off just in store coupons okay I put in a seven on 25 paper booster I also had a five on 20 digital booster plus the seven dollars on 25 booster it's a spend seven spend 25 and wellness get spend 25 and wellness get the seven okay so there you go I put in the eight dollars for the ole I also put in a six dollar that I got back on Monday for the OGX the OGX is get buy three and get six manufacturer register reward I put that in this is why I needed the chocolate had I had a register reward I wouldn't have needed the chocolate but that one dollar extra I needed that one dollar for that this particular extra dollar I had right here three dollars and three dollars for the three dollars for the bio bio true four dollars and four dollars for the splenda took me down there's no tax nothing that I got had tax none of this wellness and health and wellness has taxes as far as I know it doesn't ten dollars and seventy six cents I put in ten dollars in points why was I able to do that because I hit the twenty five dollars in manufacturer coupons or register rewards okay I hit more than twenty five right here this is money that paid towards this amount anything above that I can pay in points ten dollars in points seventy six cents out of pocket seventy six cents out of pocket guys that is amazing that is amazing there we go what did I get back I got back nineteen seven dollars for the seven spend twenty five get seven seven dollars for the paper booster that's fourteen five dollars for the digital booster that's nineteen dollars back there you go guys that was amazing you guys have any questions el vida dice que se le aplicaron dos de wellness y uno que tenía de cinco en veinte se me aplicaron dos de siete siete que di de papel cuando gasto veinticinco y el de siete cuando gasto veinticinco en salud y bienestar hola Cora hola hola elvira en este caso si se usa el de wellness y otro regular si michelle las vitaminas are bogo yes 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 the vitamins are buy one get one free ganancia hola gloria gracias gracias mi amor dice we shop with the store's money yes we do yes we do thank you don thank you babe for being here okay so the english started at does anyone remember does anyone remember when the english started gordis pusieron ibc book si mi amor este es el último mes este es el último mes de lo que yo tengo entendido este es el último mes para esto michelle puso un post en instagram donde dice que empezando el 24 de septiembre ya no va a haber estos libritos que todo va a ser digital gordis me saluda o me largo hola tereza no se vaya no sea tóxica hola mi tereza gracias por estar aquí mi amor erica 35 english starts at 35 ish thank you let me write it down thank you erica thank you michelle 35 minute 35 thank you thank you chivis oh no more book no more book that's what michelle posted on instagram yo yo realicé la compra de las vitaminas ay soña mándeme foto yo aquí les muestro así lo hice si lo hice yo déjeme lo enseño yo me está mandando mis gorditas la compra de cloro joe michelle tiene como un mes haciendo esta compra yo apenas la acabo de hacer yo apenas la acabo de hacer mire mis gorditas si ustedes usan la aplicación de swag box i'm hoping it'll be digital multiple use since the book has gone me too xo mi gordis porque paga en la tienda si no paga en la tienda no se aplica al digital así si no pagamos paying store solo se le va a aplicar uno de los boosters thank you momo shark no estela nos quedamos sin libro pronto si este es el último mes si si quiero pero no de bien que no se bien que meter para llegar a los 60 elvira si sabe poquito inglés michelle are you doing a video on your 60 deal tell me yes tell me yes hola mi gordis hola mi antonia ya se fue dilcia de life estrell es es que acá en california está un dólar más caro y no es tan bogro oh my gosh jokuri la compra de las vitaminas incluye una promoción de nestle de gasta 30 y te regresan 30. Sí, 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 sí. Buenas noches, mi gordis. Hola, Esther. Apenas llegando, dejando mi like en comerciales, saludos y bendiciones. Gracias, mi amor. Gracias por compartir. De nada, Mamoshark. Hola, gordis bella. Hola, fe mariposa. No, no sé nadita en nada inglés. Oh, my gosh, Elvira. Hell no, I'm too tired. Dice Michelle que no, que ya me jodí, ella no va a ser. Mis gorditas, si ustedes usan la aplicación de Swagbucks, si ustedes usan la aplicación de Swagbucks, Michelle nos ha hecho esta. Pero fíjense bien, fíjense bien, este producto que está aquí, la promoción dice, compra uno de estos y te regalan este. Ok, compra los wipes y te regalan el spray. Mis gorditas, para que esto funcione, el spray tiene que ser el verde de eucalipto. Ok, espero me estén escuchando. Ya no está en vivo, Dilsia. Ah, ok, ok, gracias. Ah, con qué razón todos se vinieron. Pero yo se las agradezco un chingo. ¿Cómo puedo agarrar el pastor para pagar en mi aplicación? No aparece. El día necesita enlazar una tarjeta de débito o crédito. ¿Andabas con Dilsia? Sí, cositas, andaba yo con Dilsia, pero tenía que hacer este video. Nivea's Men Lotion Works for the Ibotta Offer 175 Rebett says Moisturizer. Chicas, dice Michelle aquí que la crema de hombres Nivea funciona para la oferta de Ibota para 1.75 de regreso. El reembolso dice que es para un Moisturizer, pero también funciona el de hombres, la crema de hombres. Esa está buenísima, yo estoy retrasada con subir videos. Oh my lord, Cora. I was like, I was like eucalyptus only. Yes. Well, not for the promotion, not for the Swagbucks XO, but for the promotion at Walgreens. The promotion, buy one of these and get one of these, it has to be the eucalyptus. The reason I'm hiding mine is because mine is not the eucalyptus. I didn't know that. So when I went to the store, I should have known that had I listened to Michelle. And she was in my ear. She'd been telling me I think the whole time. They didn't have it in my store. So I was telling the manager there, I was like, hey, but these are on promotion. Buy one, get one, buy the wipes and get the spray free. 35 or 36 minutes. Carry on 35, babe. Chocuri, saludos, bendiciones, right for Wags. Yes, for Wags. Gordy, ya me dolieron los ojitos, me retiró. Gracias, cositas, por estar aquí, mi amor. Muchas gracias. Bendiciones y que sueñe con los angelitos. Let's say Linda. Okay, so then I'm telling the manager, hey, these are supposed to be on a promotion, blah, blah, blah. She said, oh, no problem, I'll fix it. Okay. She said, it's okay, I'll fix it. And I'm like, thanks. So this is what she did. Guys, grab the eucalyptus because not every manager is going to be willing to do this for you. Okay. Chicas, agarren el spray que sea de eucalyptus. No agarren este. Agarren que sea el de eucalyptus porque este no funciona para la promoción de la tienda. La promoción de la tienda dice, compra los wipees y te dan el spray gratis. Agarren el de eucalyptus para que les pueda pasar eso mañana. ¿Ok? Bueno, después, ella me ajustó el precio a un centavo porque dijo que no me lo podía ajustar a cero, cero, cero. Me ajustó el precio a un centavo. Yo metí un store coupon de cinco dólares. Metí un dólar en puntos y pagué sesenta y un centavo de la bolsa. ¿Ok? Aquí la tienda no está regresando nada, pero swag bags. la promoción de swag bags. A ver si la encuentro. La promoción de swag bags está regresando cuatro dólares cuando compramos esos productos. Aquí está. Cuatro dólares. Cuatrocientos swag bags son cuatro dólares. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si usted, esa promoción se puede hacer dos veces por mes. Dos veces picture just sent to messenger. Ok. Thank you, thank you. Déjeme ver la foto de Michelle. Miren. Miren. En la tienda mía no estaba marcada. En la tienda mía no estaba marcada. Miren. Ahí está. En la tienda mía no estaba marcada. Así es que yo la verdad este, ni cuenta. Pero ahí está. Ahí está, mis gorditas. Ahí dice Free Clorox Disinfecting Mist with Purchase of One. Compras este y te dan este gratis. Oh my lord, online se puede hacer, los voy a agarrar. Cuidado Joe porque a lo mejor no te dan recibo. Joe, acuérdese que los Walgreens a veces no dan recibo. Hello, meluca. Hello Heidi dice, hola Heidi dice, ¿qué productos califican para ese cupón de 7.25? Yo lo tengo. Todo mundo, todo mundo lo tiene Heidi. Acabo de explicarles qué es lo que, cómo, cómo es lo que ustedes pueden hacer. Sí, aquí está la promoción me está mandando Joe Cudi. Ahí está la promoción. Compras este y este gratis. Oh my gosh, look at, Michelle, look, did you do price match? Did you do price match? Hola, una pregunta, ah, mi amor, espérenme, déjemele contesto la pregunta, ah. no, ya no supe dónde quedó. Hola, una pregunta, ah, Clelia, Clelia, mi amor, cuando usted se meta a su aplicación de Walgreens, todo lo que tenga que ver con la salud y el bienestar, vitaminas, el bienestar de los ojos, el bienestar de los oídos, de los pies, muchas, muchas, muchas cosas califican, pero, pues, usted tiene que tomarse el tiempo de los productos que usted piense que califican, entonces, usted póngalos allí, espérenme, se me está acabando la pila, buen momento, se me está acabando la pila de la computadora, ay, cabrón, ok, entonces, espérenme, Clelia, espérenme tantito, no, I was in the mean, I was in the mean store, oh, ok, 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 Clelia, mire, cuando usted entre, oh, cuando usted entre a su circular, usted le va a presionar aquí donde dice vitaminas y suplementos y le va a presionar aquí donde dice medicinas y tratamientos, ok, allí, mis gorditas, allí sale todo eso, pero lo que hicimos Michelle y yo, en las cosas que nosotros sabemos que tenemos cupones, por ejemplo, los compit, los compit tienen un cupón de, depende de los, de lo que agarre, hay uno de cuatro y hay uno de cinco, en estos, son los únicos que califican para la, para ese cupón de siete en veinticinco, aquí abajito, todo lo que califica va a tener este mensaje, hola Zuli, dice hola, buenas noches, dichos, oh, gracias mi amor, no, Clelia, me está escuchando mi amor, dice hola, mi pregunta, si regreso una compra de Walgreens, será que me regresan los puntos con que pagué, solamente que, que la, hiciera lo, luego, que le regresara sus, si se lo regresan, Clelia, se lo van a regresar en una tarjetita, Michelle, yo casi nunca regreso, Michelle, if someone returns something to the store and she used points, those points don't, and it's not a post void, it's a return, those points don't go back to her account, they give them to her in a gift card, correct? dice for the Clorox still online is much better, Joe, pero no les van a dar recibo, mi amor, yep, store credit, thank you, thank you, Gordy se está cuando se termina la promoción de Wives Clorox y el Sprite me la quiero comprar, me imagino que esta semana, mi amor, el sábado, o sea, pasado mañana, correct, on a gift card for what you pay, thank you, thank you, si, cuando ustedes regresan, si no lo, si no lo regresan luego, luego, si se esperan más de media hora, una hora, ya no, ya no es lo mismo, ya no se regresa todo a su cuenta, le van a dar los 10 dólares, 5 dólares en una gift card de Walgreens, ok, paga con gift card de Walgreens, es como cualquier, cuando, no, Loris, no, no, porque esa gift card son puntos y esos puntos puede dañar su compra porque está pagando con puntos, no es, no es como cualquier gift card, porque esos son puntos, hola, mi Fabis, pues ya sabe, ya me conoce como soy tóxica y de nocturna, sigue con su tóxico, claro, Fabis, aunque me caiga mal, rara la vez que me falla que me falla el cabrón, ok, gracias, sí, mi Loris, tenga cuidado, porque no es dinero, no es como el, los fetch rewards y todo eso, eso sí, la verdad, estamos pagando con dinero, pero cuando nos regresan los puntos en una gift card de Walgreens, esos son puntos y nos, nos puede dañar la, la compra, jokuri, no me está pelando jokuri, que tenga mucho cuidado en hacer compras en línea, que la compra, ahora espere, luego me dañar Oh, wow. Dice, o sea, que vamos a recoger y decimos que ya avisamos en la tienda que vamos a ir a recoger. Componeando con la Cora. Eso depende, chicas, cuando ustedes hagan compra en línea. You have to go in store to pick up your order for them to print out a receipt. You don't check in. Yo tengo de ese en otro gasta 20. Nunca pregunto. Yo sé, sí, sí se juntan, sí se juntan, Ivón. Pero tiene que gastar los 25. Y así a fuerzas nos tendrán que sacar recibo. A Cora. A fuerzas, a fuerzas, pues no. Este, porque cuando uno entra a la tienda, pongan atención mis gorditas, cuando uno hace pick up en la tienda, no se avisa porque si no te, no te dan el recibo. Exacto. Tenemos que bajarnos del carro. Bueno, pero creo eso nos funcionará solo un par de veces. Nos tenemos que bajar del carro. Segundo, tenemos que decirles que queremos que nos, que tienen un, la madrecita esa que ellos usan para, para revisar los precios. Ellos se llama tails on o se llama una cebra. Michelle le dice una zebra, una cebra. Yo le digo tails on porque es lo que yo he oído las muchachas que le dicen una tails on. Ellos tienen aquí una madrecita, por decir esto. Y de aquí sale para escanear el producto, ¿verdad? Entonces, si ellos cuando, cuando sacan tu bolsa, cuando sacan tu bolsa de pick up y tienen el recibo por fuera de la bolsa, tienen un QR code, una QR, un cuadrito. Por ejemplo, si ellos usan esta madre para, 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 para decir que ya la recogiste, le van a presionar ahí y si usan esta madre de la mano, no les va a imprimir un recibo. Entonces, por eso yo digo que se tienen que bajar y tienen que decirles que quieres que te chequen en la registradora. Porque si lo hacen con esa madre, no les va a imprimir recibo. ¿Qué productos están dando los OGX, los Crest, los Colgate, los Tide, los Gain? Sí, el escáner. Hola, Gordis, yo siempre voy con el cajero y pido mi orden y lo que hacen es escanear con, con la de la máquina, así me imprime el recibo. ¿Con la de la máquina registradora o esta máquina? Sí, Gordis, a mí me agresa, me han regresado el dinero para atrás en un store crédito. Bueno, como yo les digo, yo casi nunca, yo casi nunca, sí, su dinero, sí, María. Nosotros estábamos hablando ahorita de puntos, porque si pagaste con efectivo, pero también metiste puntos, los puntos te lo van a dar en una gift card de la Walgreens. Yo siempre paso a recoger por eso de, por eso dentro de la tienda, ah, ok, sí, 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 la registra. Ok, Mercedes dice, buenas noches, las toallas always también aplican para el, sí, algunas, Lili, no todas, algunas, no todas, tengan cuidado. Yo me bajé a recoger mi compra y aún así lo escanearon con la máquina y no me dio recibo. Eso les estoy diciendo, no a todas nos va a ir igual, no a todas nos va a ir igual. Por eso quiero que ustedes sepan que es muy peligrosito que hagan pick-up-in-store si sus cajeros son gachos. Entonces, tengan mucho cuidado. Buenas noches. Sí, hola, Lili, gracias, gracias. Ok, mis gorditas, si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, yo me paso a retirar. Este, voy a hacer, yo voy a seguir haciendo más compras de esa de 7 en 25. Quedan súper, súper buenas, mis gorditas. Me quedan algunos cupones del moisturizer, este, ¿cuándo se vence? El 9, el 11 de este mes. Todavía me quedan store coupons que tengo que gastar. O sea, esto nada tiene que ver con el de 7 en 25, pero estos ayudan para bajar nuestra compra. Ok, entonces, yo sí quiero ir a aprovechar, aprovechar este 7 en 25. Pero como les digo, tenemos hasta el final de octubre para gastarnos ese cuponcito, ok. Déjenme guardo mis Register Rewards en la bolsa porque luego se me olvida. O sea, no sé por qué traigo tantos, tantos recibos aquí en la bolsa. Oh, my Lord. ¿Qué es eso? Oh, my gosh. No estaba donde van los demás. Déjenme lo pongo acá donde van porque luego se me vence y me da el patatús. Dice, hola María Casillas, hola Carmelita, we need the, no, IBC paper book, no, no, a partir de octubre ya no. Pero este mes todavía hay uno. Ay, me pica el, me pico el mollote creo. Ah, este mes todavía hay uno. Este mes todavía hay uno. Ahí está. Hasta el 24 de septiembre. After, after the 24th, Meluka, there won't be any more booklets. Una compra rapidita para un pork de, gasta, gasta seis en veinte para sacarle provecho. Diana, lo que yo hice ahorita era uno de siete en veinticinco. Usted puede hacer el de seis en veinte. ¿Qué pasó, amorfo? Hola, jefa. Gordis, compré dos pastas y decía buy two, get four y pagué con extra bucks y me dio los cuatro. ¿Qué hice mal? Ay, no me dio los cuatro. Gordis, compré dos pastas y decía buy two, get four y pagué con extra bucks y no me dio los cuatro. ¿Agarró el producto equivocado, amorfo? Buenas noches, vengo llegando. Hola, Alma. Morfo, ¿cuál, cuál, cuál, cuál producto? ¿Qué agarró? Hello, Renee. Thank you. Yes, minute thirty-five, babe. El libro digital para bajarlo o lo quitan eso también. Eso queremos saber, Loris, porque si, si va a seguir igual que ahorita que nos dan un cupón y nomás lo usamos y desaparece, nos pasan a chingar, ¿verdad? Pero, este, si usamos el cupón y ahí sigue el cupón para usarlo todo el mes, entonces, pues ya, ya nos queda súper, ¿verdad? Oh, hell yes. Okay, mis gorditas, dice, I know Karen said that, yep, yep, yep. Hola, gordis, are you also on a four date? Wait, no, babe, I have to work tomorrow. Hi, chat the eyes. I have to work tomorrow. Check messenger friend. Yes, babe, I'm leaving. Only digital IBC coupons. Yes, but what we want to know, Meluka, is it going to be a one-time use digital coupon, or is it going to stay the whole month? Because if it's a one-time use digital coupon, IBC coupon, it, mmm, no bueno. Tampoco me dio de spend 20, get five. Basta, colgate, cogí gordis. Pero, ¿de cuál, mi amor? Porque hay como dos o tres promociones. Yo no he ido, morfo, yo no he ido con el CVS. Mejor pregúntele a la Dilsia. New changes are going to start at CVS, starting today. Oh, gordis, no me contestó y se está cortando. ¿Qué pasó, Carmelita? No la vi. Or maybe they will do it weekly. No se oye. ¿Me oyen, gorditas? Saluditos. Hola, Alma. Hola, Sara. El libro se baja, download, en PDF. No sé. No sé, mi amor. A lo mejor. Thanks. Yes, Renee. Thank you, babe. Optic White y cinco en veinte era pájaro peludo. Ay, mi amor, pero usted me dijo que metió extra bucks. ¿Está en Walgreens o está en CVS? No la entendí, ya, morfo. Porque ahorita me dijo que metió extra bucks. With Wax being greedy, it's probably one time. Probably. Sí. Sí. Se cortaba, pero sálganse y vuelva a entrar, así hice yo. Dice, weekly would be good, a good compromise. Yeah, that would be good. El cupón que tiene en la portada que puedo comprar, pues, varias cosas de medicamento o no me da los puntos. O sea, son, este, productos de bienestar y productos de salud. Sí, yo bajé el libro cada mes y lo tengo en PDF en mi teléfono porque nunca encuentro el libro en las tiendas. Sí, Loris, pero el problema, mi amor, es que si no, si no nos dan ni el PDF, van a ser puros digitales. Eso es lo que yo entendí. El cupón que tiene en la portada dice, Carmelita, que si solo necesito el recibo, si tiene unos swag bags para el reembolso. Sí, solamente necesita el recibo. Morfo, despierta, estás confundiendo. Sí, aquí sigo, ok, perdón. Ok, 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 entonces sí, ya le entendí, ok. Morfo, usted compró dos Optic White colgate y decía compra dos y te da cuatro. Mi amor, si no lo recibió, ¿necesitan que te den los puntos o necesita pedirlo en Catalina Company? Yo no creo que si los pide en servicio al cliente se lo den, pero haga la lucha. Espéreme. Déjeme, busco. Porque el cupón que yo estaba usando, yo estaba usando este. Yo estoy usando este cupón, ok. Y el producto que yo estoy comprando son los de $3.99, pero no es en los rojos. Yo no estoy comprando los rojos, yo estoy comprando los, estos que se ven aquí. Así los total y así, esos son los que yo estoy comprando, esos y esos sí se me han imprimido, impreso los $4. No, porque no tengo Swagbucks, por eso pregunto a mi gordis. Ah, cabrón, no, pues pensé que sí lo tenía. Dice, sí, que si solo necesitan el recibo, si tiene unos Swagbucks. Es que no le entiendo, Carmelita, si no tienes Swagbucks. Si no tienes Swagbucks, no, no le entiendo, mi amor. I don't know if it was mentioned. What, what XO, I don't, I don't know, babe. I'm lost. Si ando medio dormida, dice Borfo. I think they want to limit the amount of items we buy for everyone to have the share of items. Mi gordis, I think, I think they're losing money is what I think, Meluka. A ti, mi gordis, voy a ocupar su ayuda para una compra extrema, tengo 10 en 50 digital y uno de papel de 8 en 40. Es que Carmelita me preguntó de Swagbucks, pero luego me dijo que no tiene Swagbucks, entonces me quedé como que, ¿what? Esa, la promoción de Swagbucks, mis gorditas, se hace nada más dos veces por mes. No traten de comprar 6 o 7 o 8 para poder, para que les den los 4 dólares, no va a pasar. Es una, solamente que tengan muchas cuentas de Swagbucks. Me dijo el manager que porque pagué con, en, otra vez con los extra bucks, otra vez Morfo con los extra bucks. Me dijo el manager que porque pagué con puntos, no me daba nada. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si le están dando un registry reward, puedes pagar con puntos. Está pendejo el manejador. That we don't need the receipt if we don't have, so it's okay if we don't get, yes, yes, Carmelita, right. If you don't have Swagbucks, well then no, you don't need the receipt. Ah, pero saben, ah, no, 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 no. Les iba a decir está en Checkout 51, pero no, no está. Eso, puntos. No, mi amor, eso no es cierto, lo que él dijo. Eso no es cierto. Llama el servicio al cliente a ver qué te dicen. A ver si no te dicen que tiene que solicitar algo con este, con Catalina Company. ¿Ok? Ok, discúrbita. Yo me paso a retirar. Yo mañana tengo un entrenamiento a las 8. Ok, thank you, thank you. Ok. Yo me paso, Ramis, este, comuníquese conmigo. El mundo de Mateo. Hola, hola, hace mucho que no lo veía. Hola, buenas noches, yo tengo ese cupón. Hola, Marlene, yo tengo ese cupón. Ah, el de 7 en 25, mi amor, todas lo tenemos, creo. Ok. Gracias a todas las noventa. Oh, my gosh, todavía siguen noventa y ocho personitas aquí. Oh, my gosh. Yo tengo ese cupón. Ok, mis gorditas, yo les agradezco miles, miles, miles y muchos chingos, chingos, chingos de que estén aquí conmigo. Pero yo me paso a retirar. Yo quisiera quedarme aquí mucho más rato con ustedes, pero, mis gorditas, yo tengo que madrugar. Ok. Dice Carla, dice, hoy fui a comprar medicina para la gripe y me dieron 7, creo que es por ese, por, sí, mi amor, por eso es. Y me dieron uno, sí, el de 5 en Registered Rewards, mi amor, es en otra compra aparte, pero si usted la incluye en esa, pues también, mis gorditas, en esa compra de 7 en 25, las Emergency, unas pastillitas que podemos tomarnos con agua para darnos, este, vitamina C, están a 6.59 cada una y cuando compramos dos, nos dan 5 dólares de Registered Rewards. Y también están calificando para el de 7 en 25, ok. Dice, hola Mayra, Domenici, hola Gordis y bye. Gracias, mi Gordis, la quiero un chin, chin, un chin, un chin, un chin, yo también, mi amor. Las quiero, las adoro y me tengo que pasar a retirar porque ya tengo mucha, necesito a lavarme el hocico y, miren, a dormir, a dormir porque mañana tengo que madrugar. Gracias a Dios, mañana es viernes, ay, gracias a Dios, qué semana tan más larga. Buenas noches, Gordis, bella, descánsela, queremos un chin, gracias, fe mariposa, yo igual. Muchas gracias, Dios me las bendiga, las quiero un chingo, un jurgo y dos montones. Bye, mi chocuri, si sigues aquí. Bye, mis gorditas y mis gorditos, los quiero mucho. Bye. Bye.